Este caso bastante numerosa. Venga, vamos a analizar la compra de la familia de las peñas. Se trata de un matrimonio con seis hijos. Nuestra compañera Mabel Redondo ha estado con ellos para mostrarlo. Una buena alimentación condiciona nuestra calidad de vida más de lo que pensamos. A menudo por la falta de tiempo recurrimos a productos ultraprocesados y a productos congelados. Hoy hemos quedado con Josefina, que es una madre de familia numerosa, con quien vamos a analizar qué es lo que comen y por qué. Buenos días, Josefina. Buenos días. Subimos. Venga. Para el desayuno leche, porque en casa, bueno, te diré que al mes consumimos 100 litros de leche. Claro, tengo seis hijos. Zumo también compro 30 litros. Luego cojo batiditos, yogures, galletas. Esto es sobre todo para la merienda. Desayunamos pan con aceite y pechuga de pavo. Pues en fin hay magdalenas. Y alguna magdalena. Yo alguna magdalena me tomo y sobre todo en la merienda. Y los niños ahí toman galletas o alguna barrita, también con el vaso de leche con chocolate. Tú sabes que hay quien dice que es preferible mandar al niño al colegio sin desayunar a que se tome un chocolate con magdalenas. Pues me parece una barbaridad, la verdad, pero bueno. ¿Y qué pasa con los yogures, que también se supone que llevan conservantes? No vivo esclava del conservante, porque es que si no, al final no puedes comer más que una hoja de lechuga y hacerte vegano. Que tú tienes seis hijos con quienes tienes que luchar porque me imagino que se traen por la pizza, por la hamburguesa, por la croqueta congelada. Totalmente. Vienes por la noche, es el plan peli con pizza y eso, oye, también hay que, eso mola mogollón. Y luego cuando mi marido y yo damos un paseo y viene la abuela, trae ahí también pues lo que les gusta a ellos de sus nuggets y su hamburguesa. Si te pones a mirar la etiqueta de cualquier producto es que dices, vamos, mañana me he muerto. ¿Has escuchado a los nutricionistas que dicen que es más sano comer una tortilla que un bocadillo de jamón? Mira, yo creo que los nutricionistas tendrían que venir a una casa con niños y también, hombre, que es importante haber el equilibrio. Pero también, hombre, yo creo que en la vida también hay que disfrutar de los pequeños placeres como tomarse un bocadillo de chocolate o un bocadillo de jamón serrano, que es lo mejor del mundo mundial. A ver, a ver si comences a Josefina, que, bueno, dice que sus hijos toman magdalena y batido de chocolate. Magdalena y batidito de chocolate. Y batidito, que si dices que es lo peor, el diminutivo. Los diminutivos que parece que sea menor, ¿no? Yo tengo tres hijos, no tengo seis, claro, pero bueno, me puedo hacer el cargo de lo que es tener tres hijos en casa y darles de comer. A ver, es complicado. Yo no puedo juzgar a una madre, pobre mujer, que tiene seis hijos y ya hace suficiente. Pero si alguien me pregunta qué opino de su dieta, le diré que los zumos, los nutricionistas los equiparamos a las bebidas azucaradas. Cuando tú te bebes un zumo de naranja, te estás tomando tres naranjas de golpe y entran rápidamente en tu cuerpo. Y eso tiene un efecto muy distinto que cuando tú te comes tres naranjas que tardas tres minutos en tomártela. En cuanto al jamón, yo entiendo que ella les dé jamón. Yo no quiero que ella no les dé jamón. Yo quiero que ella sepa que tomar jamón no es lo mismo que tomarse una manzana. Con que sepa eso me parece suficiente. También ha dicho que los conservantes, pues que no va a estar todo el día mirando las etiquetas. Y sabes qué dice la ciencia con respecto a los conservantes, que son seguros e inocuos. Que el problema no son los conservantes de los alimentos. El problema en España, tú has preguntado si seguimos una dieta mediterránea. No la seguimos y la prueba es que en diciembre de 2018 una revisión de nuestra dieta observó que el 32% de las calorías que tomamos los españoles provienen de los diminutivos. Es decir, del batidito, la galletita, el refresquito, la patatita, todo eso, que son bombas calóricas, en poco espacio tienen muchas calorías, nos aportan buena parte de nuestras calorías, de nuestra ingesta. Sabiendo que tenemos unas tasas preocupantísimas de obesidad y que eso se relaciona con el riesgo de cáncer, yo tengo que enviarle esta información a esta mujer. Que luego lo pueda hacer o no. Pues claro, pobre mujer, te haga lo que sea. Bueno, pues hemos empezado con el desayuno, pero ahora nos queda la comida. Venga, vamos a ver la comida de esta familia, a ver qué opina el profesor Basulto. ¿Qué hacen bien? Vamos a verlo. ¿Qué menú tenemos hoy? A ver. Bueno, ayer es que hice sopa de fideo y como ha sobrado un poco, la familia numerosa es en eso. Y sobrar, pues se pone o de otra forma y luego lo pones en plan bonito, que no vean que es lo mismo, pero bueno, hay que volver a... Hay que reciclar nada. Y sobre todo si es natural, como es el que estoy viendo ahí. Totalmente, totalmente. Y luego ayer, y me sobró un poco de romanesco, que esto hay que meterlo como se pueda. Pues tengo los flamenquines como para compensar el romanesco. Claro, los niños se aplauden con los flamenquines. Exactamente. Yo sé que las pequeñas se van a tirar los flamenquines. También me sobró pescado. Y también, a ver, lo compro también fresco, luego lo congelo por el tema del anisaki. ¿Y qué pescado es este, Josefina? Este es merluza. ¡Guau, merluza! Esto no es sano. Esto es sano. A ver, yo sí, pero claro. A ver qué dicen los nutricionistas. Claro, Josefina, mucho aceite veo yo aquí en la sartén. Hombre, para freír, vienen a comer los seis a casa. Entonces, para freír vienen los flamenquines. Mi hija mayor tiene 15, luego 13, 10, 7, 5 y 4. ¿Cómo se les apaña a una madre con seis hijos para hacer el menú cada día? Pues mira, yo tengo el menú hecho, tengo el menú del mes. Cada dos semanas le pito el menú. Que haya todos los días o ensalada o verdura, que si toman en la comida una fruta en el postre, en la cena tomen de yogur. Josefina, ya tenemos aquí todo el menú completo. Yo creo que lo único que podría no pasar el control del todo son los flamenquines. Pero por un día... Hay que comérselo, ¿no? Sí. Lo que es no tirar. Venga, pues yo creo que tus hijos lo van a disfrutar mucho. Muchas gracias. A ver, seguro que me habéis quedado corta. Porque sopa de fideos, harina, ¿eh? Que tú dices que eso, en fin, hay que evitarlo. Harina... No, no, no. Recinada, mejor integrada. Recinada. Pero tampoco... Bueno. Yo digo que evitar las bebidas azucaradas. Vale, vale. Flamenquines y merluza. Bien, todo lo que sea cocinar en familia me va a parecer bien. ¿Sabes? Que comer en familia se relaciona con un menor riesgo de infinidad de patologías. Incluso de trastornos de comportamiento alimentario. Con lo cual, no voy a juzgar lo que está exactamente cocinando esta mujer para sus hijos. Porque está cocinando cosa que no hace nadie, ¿no? Yo soy partidario de no comer mejor, sino dejar de comer peor. Es decir, no tanto tratar bien a mi mujer, que ya se presupone, sino sobre todo dejarla de tratar mal. Si yo trato a mi pareja mal, seguro que nos divorciamos. Eso pasa con la dieta. Ella cree que ese menú, que no está mal... Por cierto, ella piensa que tomar mucho aceite o alguien le quiere hacer creer que tomar mucho aceite y mucho frito es malo. Y no lo tenemos claro. Los fritos la gente piensa que es malo, pero no está malo. Ostras, pues ahora sí que me ha sorprendido a mí. Lo malo son los ultraprocesados que están en su dieta, desgraciadamente, ¿no? Pero los fritos, oye, es un menú casero, ¿no? No, yo creo que lo que ella sobre todo debería focalizar es en pensar en esos alimentos superfluos, esos productos superfluos que están en su nevera, en su despensa, en su congelador, que no estén, o al menos que no estén a menudo. Pero insisto, no se lo diría a ella concretamente, porque claro, ¿quién soy yo para decírselo, no? A Josefina, ¿no? A Josefina, no. Un mensaje poblacional. Pues vamos con la cena. Venga. ¿Qué pasa cuando llega el momento de la cena? Cenamos todos ahí y cenamos potente. Yo veo aquí, Josefina, carne roja. Ah, sí, sí. Con lo que se critica la carne roja. Pues vamos, yo, esto es rabillo de ternera, si es una carne roja, no le veo, no sé, no le veo ahí ni el problema. Al mes compro muchísima carne, la carne picada también compro mucha. Con esto hago albóndigas, hago hamburguesas, hago que les encanta salsa boloñesa, solo espirra, pasta. Otra cuestión es la pasta, que también tampoco... Ah, tampoco se puede tomar pasta. Pues la pasta también en exceso, también engorda, muchas grasas saturadas. Madre de mi vida. Pues vamos, un plato aquí que les encanta es macarrones boloñesa. Una de las contraindicaciones que puede tener el exceso de consumo de jamón o de carne roja es que puede resultar nocivo para el colon. Bueno, prolifera mucho el cáncer y es verdad, pero también veo que también ha proliferado la esperanza de vida brutalmente y entonces, de algo hay que morirse. Y algo hay que morirse. A ver que le dices a Josefina respecto a la carne roja, a ver si la convences. Bueno, ahora vamos a la carne roja. Primero, de algo hay que morirse. No nos vamos a morir igual, nos vamos a morir distinto. En España vivimos unos 85 años, que está muy bien, pero a partir de los 65 vivimos en un cuerpo achacoso. Y acércate a un hospital a la zona de crónicos y verás lo que es morir distinto. Una persona que no cuida sus hábitos de vida, que fuma, que bebe mucho, que es sedentario, que come mal, acaba teniendo una mala vejez. Nos vamos a morir distinto, punto uno. Punto dos, la carne roja. Es cierto que el consumo de carne roja se relaciona con el cáncer colorectal a escala poblacional, pero la cifra, a no superar, son unos 300 gramos a la semana. No decimos avoid, no decimos evite a la carne roja, decimos avoid a los cánceres procesados. Y a las bebidas azucaradas también, ¿no? El 27% de los cánceres colorectales son atribuibles a carne roja y procesadas. ¿Por qué? Porque tomamos mucha cantidad. No sé la que come ella, esto es lo que ha cenado hoy, pero no sé lo que toma todo el día. El menú lo teníamos, no sé, Eduardo, si podemos recuperar un poco el menú anterior. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, sí, mientras todo lo haces con sumo medio, no. Este era el menú de la familia de las peñas, ¿no? Bueno, pues carne roja y macarrones a la boloñesa el miércoles. Está bien, está bien. Sí, ya está, porque el otro es un pollo el jueves y una pizza de carne el viernes. A mí lo que me preocupa no es lo que aparece aquí, lo que no aparece aquí me preocupa. Ya. Lo que se pica entre horas. Las patatitas. Las patatitas, el zumito, el bollito. Las barritas, esas que ha dicho, los batiditos, eso, son bombas calóricas. Oye, ¿y qué le dices a mi amiga Carmen, que es muy pesada de todas las mañanas? Me dice, tómate un vaso de agua en ayunas con limón. Que se está deteriorando el esmalte y la dentina. Toda la gente que desayuna agua con limón en ayunas, cuando pasa el tiempo, se toma un helado, se toma un café caliente y le duelen los dientes. Porque ese es el único efecto que tiene el limón en tu salud. Gonzalo. No, a mí lo que sí que me gustaría saber es, le iba a decir un decálogo, pero no. Cinco mandamientos. Ha dejado clarísimo que dejar de comer el mar, no tanto de comer bien. El tema de los procesados. Pero, ¿qué otras tres titulares nos podría dar, sobre todo a los espectadores que nos estén viendo, de cómo comer o qué no comer, sobre todo? Lo más importante para mí es tener claro que el consumo de bebidas azucaradas está relacionado de forma clara con el riesgo de obesidad. Punto dos. Cuanto menos alcohol, mejor. La población toma muchísimo alcohol. Tanto alcohol que consumimos más calorías a partir del alcohol que a partir de las sanísimas legumbres. ¿Y hay una recomendación básica de alcohol? ¿Cuánto es lo saludable? Saludable es cuanto menos mejor. Cualquier cifra de alcohol a escala poblacional incrementa el riesgo de cáncer. Por lo tanto, no podemos decir una cifra. Tenemos que decir cuanto menos mejor. Pero, insisto, dependerá de tu susceptibilidad el riesgo de paciencia. Tengo una pregunta. Rápida, por favor. Rápida. ¿Qué es más importante, el comer bien o lo que haces después? O sea, el tener, hacer deporte... Las dos cosas. Las dos cosas. Y lo sabes. No, no. No te justifiques. Porque tú comes fatal, pero como no me hace deporte, dice ya he cumplido. Yo como fatal y lo confieso. Totalmente. Julio, yo te propongo... Yo te propongo... Con tu vida es mucho más importante. No, 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 es que lo tengo que dejar aquí. Que lo tengo que dejar aquí, Julio. Te propongo... No, 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 es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Es una motivación, Julio. Que no, que no tenemos que ir al tono. Al tono. Revitaremos esto. Muchísimas gracias. Solo con Fran Rivera, para que le hagas un coaching. A la vuelta de la policía nos ocupamos de los taxistas en Madrid. Momento clave.